5 segundos, ha puesto la bola en juego el Basquet Girona, el 2 contra 1, de momento el balón en las manos de Kemper, el tiro, la bombita para adentro, primera canasta del Basquet Girona. Pues empieza como lo dejó este hombre, 1 contra 1 con Ben Lammers, en ese movimiento de pies no se acaba de ventaja, juega con Juan y Marcos, en la pintura Juan y, bueno el pase doblado para Kemper, 2 más, para el XNBA, para reducir los suyos en defensa, es Juan y Marcos, quiere jugar esa continuación para que se cuelgue, del aro Kemper. Pues que bien engañó de Sergi Martínez con Kemper, que le avisaba de que tenía que saltar a la ayuda. Susins Casaro pasado, no rebote, y machaca Kemper. Y cuando mete ritmo Basquet Girona siempre... Un poquito a Silverland, es ver. 3,51. Quino, derecha e izquierda como se le va a izanjap, el pase para Kemper. 2 más 1. Vale la canasta y saca la falta personal. Quino a las mandos, se queda Albicic con Kemper, la media vuelta, ganasta, ganastón. Pero no solo... ...puntos de Basquet Girona, en 5 minutos son 17, los que han anotado los de Katsikaris, que han entrado muy bien al partido. Y Reggbou, parado colgado para Kemper, finaliza el aliú, fantástico, que bien está jugando Basquet Girona. Está generando esa canasta, está hecha. Fiedelup, Fiedelup busca ese reverso, encuentra un pase, no lo hay, sí, finalmente recibe Berge, se levanta y se cuelga Kemper. El pase no fue el más académico, pero la agarró Berge, laza. Juan y Marcos, agotando el bote ante la caída por los suelos de Reggbou. Marcos, Marcos, bueno el pase para Berge, se va a levantar el canadiense, la deja de aquella manera, no muy académica, pero cae dentro. Muy barata este despiste, si Miller McIntyre gana pintura, es un problema muy grave para Basquet Girona. Ahora que la gana Sirve Cooper no consigue anotar el rebote, es de Kemper, canasta del canadiense, que está haciendo uno de sus mejores partidos en Girona. Va a sacar Basquet Girona, Juan y Marcos, el pase de Kemper, recibe Kemper, se saca la pizarra de Katsikaris, finaliza Kemper. El balón para Miller McIntyre, se puede meter en un lío. La tercera plaza ya también en juego, Casio. Fiedelup, el lanzamiento de dos, está pisando rebote para Kemper, se levanta el canadiense, canasta, que da un partido de Kemper. Para mí el mejor desde que ha llevado a Girona, sin posesión para Basquet Girona, el balón en manos de Aki Reddu. Cuidado con ese pase a Gabe York, amasa a York, penetra a York, el balón atrás para Kemper. Con el mate que puede casi casi ponerle la vaca al partido. Para York. Lo quedó de Kemper hacia el canadiense, va el balón. Bueno, casi falla, pero machaca a Kemper. De fondo, Juan y Marcos para Iroekbu. Kemper, machacando. Ahí la tiene Kino Coulomb, la cuelga. Bueno, qué matazo espectacular de Kemper. Ante Tomic, bonito duelo ahí de estos dos centers. Cuando juega Juan y Marcos, Juan y Marcos ante Tomic. Y bueno, pues Tomic no pudo taponar, descuidó su espalda y palmeó Kemper. Sí, es lo que suele. Juan y Marcos. El balón para Kemper. Y ahora sí se cuelga Kemper. Esta no la ha fallado. Hacia arriba la peña que defiende ahora este ataque que lidera a Gabe York para Kemper. Y esta vez no fue de mate, sino una bandeja. Lo están haciendo muy bien. Y esta es la jugada que terminó con el mate de Ida Silva. Iroekbu, hombre al suelo, no pita nada. Kemper, flotante y para adentro. La primera canasta en el partido de Kemper. Gabe York. York. Se abre. Pons. York. Desde ahí se sale el rebote de Kemper y la canasta de Kemper. Más que la anuencia de Jan Bessely que no le... El rebote para Sergi Martínez. Llega Sergi Martínez. Cristal se pasea, pero remata. Kemper para inaugurar el marcador del básquet girona. Primera parte por parte del básquet girona. Kemper marcaba los pasos con la defensa. Esta vez no en el segundo esforzo. Se lleva el tapón por detrás, pero anota. Anota Kemper. Bueno, lo está teniendo complicado. El tiro de Marcelinho Huertas. Ha tocado lo justo Kemper. Recupera, por tanto. Y el básquet girona. Puede abrir el campo y correr. Kemper, Kemper, Kemper. O sea, tablero que ahora está. Este jugador va de menos tan que no está de moda, ¿no? Pues pone el más 15 para dejar caer con toda la suavidad. Caris, que quiere volver a ponerse arriba en el marcador. Y Spons lanzando el francés, aunque no es su fuerte. Pero qué rebote ofensivo de Kemper. Sí, tiró con confianza porque sabía que tenía ese mismo ad favorable. Para que esa pelota no acabara adentro. Sí, hizo muy bien el Eurosted para hacer esa bandeja. Pero al final fue con su mano no buena. Kemper debajo del aro. Le va a sacar el 2 más 1 a Yankouba Sima. Pues puede ser un mini parcial de 5-0 para Girón. A Kenny Cherry. Pasando el bloqueo. A Kemper se ha ido a por todas en el rebote ofensivo. Y consigue anotar ahí el jugador canadiense. Pero la pelota fue para el canadiense. Que recibe debajo del aro. Kemper, las manos rápidas hay de Kravish. Muy bien. Qué rapidez para lanzar ese balón. Kemper. A ver si lo entiende Kemper. Se lo va a ofrecer ahí esta. Pero ya lo sabe Juan Pibaolet. No le va a dejar liberarse para otro tiro a Quino Colón. Bueno, el pase de Colón. Canasta de Kemper. Vaya minutitos de Quino Colón ahora. Jugando. En este 9-10 aquí en Fontayao. Cuando Iroekbu. Iroekbu doblando para Kemper. Que mete el cuerpo. Y consigue los puntos fáciles. Muy bien sobre esa pinta de salidas. De generar el espacio. Y dobla ese balón. Lo tiene que poner el resto de jugadores. El mejor en cuanto a valoración. En cuanto a anotación de Valencia Vásquez. Qué bueno el movimiento a la media vuelta. Qué canastón de Kemper. Se lo queda baja Jaime Pradilla. Pero se ha vuelto Quino Colón. Jugando ese balón para Michael Caicedo. Es Kemper. A la media vuelta. Lanzamiento. Anotando Kemper. Para poner con tres de ventaja a su equipo. En el movimiento ahí Vásquez Girona. Buscando los primeros puntos de este segundo tiempo. Todavía no se ha oído el marcador Kemper. Al que le flota el lanzamiento. Y la manita de Kemper. Ahí a 5-6 metros. Aproximación. Estaba Todorovic. Tampoco puede anotar ahí Radovic. Acaba la sentencia el equipo murciano. Debajo del árbol Kemper. Debajo del árbol que estaba ahí. Sí, era Kemper. Sí, sí. Estaba pensando en Hispons. Axfiel Eru. Balón interior para Kemper. Pasa esta para Goleman. No anota en el triple. Y en el palmeo saca el 2-1. Kemper. Y está viendo en el banquillo a sus sisters. Sacó Bliar. No ha viajado hasta Girona por un proceso febril. Por tanto, efectivamente. Ah, no. Está Strelnick en cancha. Sí, sí. Están Strelnick y... Kinch. Y... Tu primera canasta. Y Mendoza. Sí, la canasta primera de... Ese ritmo en el que se encontraba tan cómodo al inicio de temporada y que luego ha ido perdiendo progresivamente. El equipo gerundense. Que bueno. Pase de Fiederup. Arriba, Berch. Canasta. Fantástica asistencia. De Pustovoy. Marcos, se le cae el balón de las manos a Enecbu, pero consigue rescatar la posición. Ahí está. Se libera con el bloqueo de Kemper. Continúa hacia el aro. Kemper. Canasta. Con falta de Pustovoy. 8-14. Un robo, un robo. Un robo, un robo. Buen trabajo de Juan y Marcos. Sobre Giannis Strelnick. Marcos arriba con la zurda. No, Berch. En el segundo esfuerzo. Sí. 63-58.